¡Invita mía si no me quieres! Si no me quieres, tengo pasión. Mira aquel hombre que te volatran. Se fue entrebido del corazón. Hoy me preocupas cuando te vio. ¿Por qué te ocultas y vives así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Con el que ha malo nomás a ti. ¡Invita mía si no me quieres! ¡Invita mía si no me quieres! ¡Invita mía si no me quieres! Soñé que un ángel su amor me daba. Pero yo en cambio mi amor le di. Él me juraba que me adoraba, yo con el alma se lo creí. ¡Invita mía si no me quieres! 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 Toda mi vida yo he sido blanco y siempre he hablado con la verdad y desde luego que no hay motivo para que pierdamos la lista. En ti también si no me quieres, si no me quieres, en tu pasión, mira aquel hombre que te idolatra, se encuentra herido de tu corazón. Bueno, la canción sea bendita mía.